Música Pues nada más que ya en este mes que entra Ya estamos en condiciones de empezar con los apoyos sociales Como son los apoyos a vivienda Que la gente ahora en tiempo de lluvias es que busca sus láminas Sus tabicones, cemento Ya vamos a estar en condiciones de ayudarle a la gente Para que vayan trayendo sus solicitudes Y nosotros ir haciendo lo propio para que pronto se les pueda dar el apoyo Y que gracias por la confianza y por la paciencia que me han tenido Yo sé que nosotros vamos a hacer un buen trabajo A lo mejor este año por lo mismo que el presidente de México Porque es el primer año y a lo mejor se tarda algo en que su plan de trabajo funcione Pero tengo la fe de que esto es apenas el inicio Y que vamos por más Música Música Música